y Arconada magistral y han visto a Benjamin o interpretó como penalti córner y va a empezar Don Luis a hacer de las suyas vean la repetición de la jugada el córner es votado por Torres magnífico cabezazo y se nos dio otra vez el Sporting a buscar el empate van a ver ustedes a Arconada lucirse una vez más ahí lo tiene era el minuto 24 presionaba el Sporting Luis Sierra bombeando Heraña rematando y Arconada volando un hombre que fue muy aplaudido y que animaba a sus compañeros de manera constante y ahora otro desvío a y ahora otro desvío a córner pelea Felipe van a ver ustedes como todavía es capaz de meter la mano derecha para salvar el de Arconada vean ustedes los pases constantes Narciso ya en remate a Bocajarro y Arconada enviando a córner otro ataque pero atención porque Lineker ha sorprendido a la arañada y finalmente mientras Schuster saca la falta hacia Lezanko y que Arconada tan sensacional en esta nueva intervención observen la reacción de Arconada hacia sus defensas porque en dos intervenciones aunque una fue salida del gol que actuación la de Luis el lanzamiento de Gavín aquí no hubo gol pero disfrutarán viendo el saque de esta falta el toque de Zambrano es de catedrático de este arte particular y la parada también pecado en Arconada va a redimirse del mismo con esa gran intervención minuto 11 del encuentro primera aproximación de la segunda y última ocasión de Mallorca en esta primera parte minuto 21 centro de Higuera Arconada bajo los palos ha parado Arconada ha parado Arconada pero que se ha desvanecido absolutamente en la segunda parte ese es el remate y la más lesionado el último cuarto de hora fue un ataque del Colonia sin muchas ocasiones esta es la mejor y además estaba en fuera de juego Tomás Salos no obstante la plasticidad del remate del delantero y la buena intervención de Arconada merece la pena equipo que se defendió con orden ante los ataques del local como en esta jugada con salto entre Arconada y John García que continúa en lateral Torres y vuelve a ser de nuevo detenida por Arconada y Arconada que sería protagonista en distintos momentos del partido demostrando su buena condición física y su excelente y hasta la raya y su centro chut será el espejado de puños por Arconada eran minutos de poco juego pero en los que Arconada estaba siempre allí en el minuto 17 centro de Ibañez cabezazo de Derripo a partir de aquí se hundieron ya prácticamente los usados unistas y a pesar de que lo intentan está faltando Gracias por ver el video.